Música 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 No te rías Ya, ya Hola, hola gente No te rías Pero si hermano Ya, mira, me loco Hola, hola gente, Dios los bendiga Hoy día vamos a ver tips Para poder sacar tu primer handstand pucha O como poder perfeccionar Ya, va a contar De requisitos mínimos Y voy a dejar un par de ejercicios Para que pueda rutinearlo Te damos una rutina Y eso Obviamente todo esto Este video va a tratar de Según mi opinión No hay algo establecido Que si tiene que ser Va a ser según mi opinión Y en base a mi experiencia Que es poca Pero estoy seguro Que con un granito de arena Te puedo ayudar Y... Y eso Vamos con los primeros ejercicios Y eso Que le hagan Y eso Es que no se hagan Hay alguien Y eso O, pues Y eso Es que a quienes Y eso Hay algo Y eso Lo hay una Y eso Y eso Lo hay algo Y eso No hay algo Ya, el primer ejercicio van a hacer solamente la bajada negativa de handstand pucha, o la parte concéntrica del ejercicio. Subimos a handstand, nos intentamos mantener lo más clean posible y en la misma postura bajamos, descendemos. Al momento de descender, siempre hay que descender diagonalmente. Uno en handstand pucha no lo baja recto, uno baja diagonal hacia adelante. Ya, entonces el ejercicio va a ser solamente las bajadas. Subimos, pateando, compres, lo que sea, y controladamente bajamos, lo más lento posible, lo más controlado, aguantando la negativa también, por decir así. Ahora, para que sea bien progresivo este ejercicio, y no a lo mejor todos lo van a poder hacer de lleno, de una, así de forma perfecta, les recomiendo que vayan bajando bien poquito. Al principio va a ser un pequeño desbloqueo y apoyen pie. Y con el tiempo van a ir pudiendo bajar un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, hasta poder hacerla al rango que a usted les parezca correcto o el que quieran alcanzar. Esto se puede realizar en paralelas, en agarre supino, en agarre prono, en suelo, como ustedes quieran. Recuerden que la idea siempre es poder hacer el movimiento lo más controlado posible. Ya, no hacer el movimiento la repe a lo loco, o que me salga como salga, no. La idea es controlar el movimiento, al momento de hacer el ejercicio ustedes puedan sentir los músculos que trabajan, cuáles son las contracciones que tienen que hacer, etc. Ya, entonces la idea en este ejercicio, y bueno en todos también, es que predomine el control. Hacerlo bien controlado el ejercicio. Bien. Hacerlo bien controlado el ejercicio. Ya, el otro ejercicio que también les puede servir, es al contrario del anterior. El anterior eran solamente negativas, ahora vamos a ver solamente positivas. Esta sería la segunda fase del Hansan Pucha. La primera es bajar y la segunda es subir. ¿Ya? Lo mismo. Estamos apoyados con los pies, flexionamos un poco los codos, y vamos subiendo. Al mismo tiempo que suben las piernas, la cadera, se van extendiendo los codos también. Esto se puede realizar con las piernas completamente extendidas, en full. Se puede realizar en straddle, ovillado, desde tuck, arriba. Como a ustedes les parezca correcto, les parezca más cómodo. La idea también siempre, luego de hacer la subida, si es que pueden subir, siempre controlar el Hansan. La idea no es subir y bajarte al tiro. Subir y bajarte al tiro no. La idea siempre es terminar el movimiento y aunque sea marcar un poco el Hansan. Porque eso te va a dar mucho control a lo que ya es Hansan. Porque gente también lo sube y se cae. O quiere hacer muchas repeticiones y empieza a hacerla y normalmente se cae para el otro lado. O pierde el equilibrio y es justamente por eso. Porque no tienen el control para poder aguantar o controlar el Hansan. Luego de haber hecho un movimiento o una repetición. Entonces esto también les va a ayudar mucho a controlar lo que es el control o el equilibrio del Hansan. Ahora cuidado. Un error muy común en este ejercicio. El que vamos a ver a continuación. Que es flexionar los codos a más de 90 grados. O sea, bajar mucho. Pasa que cuando uno hace eso, pasa para el otro lado. O se cae, o se cae de espalda, o te podés torcer el cuello. O podés tener una caída muy fea. Normalmente si te está pasando eso, es por esto. Es porque estáis flexionando mucho los codos. Y perdís el equilibrio. O también no tenís la fuerza suficiente para poder subirlo a ese rango. Entonces cuando lo intentes hacer, intenta flexionar muy poco los codos. Flexiona muy poco los codos. Y ahora, si tu caso es que intentáis flexionar poco los codos. Pero al intentar flexionarlo, bajáis mucho y no podís frenarlo. Y normalmente estáis pasando también para el otro lado. Normalmente es porque te falta fuerza en los hombros. Te falta fuerza de empuje. Entonces ese movimiento todavía está un poquito muy arriba a lo mejor la fuerza actual que tenís. Y te recomiendo hacer básico. Esperar un poco, no apurarte. Y fortalecer una semana más, un mes más, unos meses más. Dependiendo de tu nivel. Con básicos de empuje. Desde pesa, básicos de calistenia. Fondos paralelas. Pipe push-up. Pseudo push-up. Handstand push-up asistido en la pared. Todo lo que sea empuje la verdad te va a ayudar. Premilitar con bancuerna. Y otro tip que te puede ayudar. Otro ejercicio es hacer handstand push-up. Pero al momento de subir, intenta arquear un poco el lumbar. Ya como devolver la punta de los pies hacia el punto inicial. Muchos me van a decir, no, pero es que eso está mal. Porque te acostumbrás a bananearlo. Usáis mucho de lumbar para subir el handstand push-up. Y así no se hace. Sí, obviamente está correcto lo que dicen. Pero este ejercicio yo lo recomiendo más que nada para entender el movimiento y la técnica. ¿Por qué? Porque hay gente que también tiene la fuerza para hacer el handstand push-up, pero no entiende la técnica. Y aunque hagan también muchas repes a la pared. Muchas repeticiones asistidas. No se asemeja a lo que es completamente hacerlo libre. En técnica. Entonces lo que yo recomiendo, solamente para encontrar la técnica, es hacerlo así. Bajas el handstand push-up diagonalmente y al momento de subir, bananeas un poco el lumbar o la espalda. Ya intentas como devolver la punta de los pies hacia el punto inicial. Eso es solamente para entender la técnica. Ojo, solamente para entender la técnica. No te digo que todos los handstand push-up que hagas en la rutina, o lo que hagas siempre, lo hagas de esta forma. No. Esto es solamente para entender la técnica. ¿Ya? A medida en que vayas encontrando la técnica, tenés que ir exigiéndote más e intentar limpiarlo. ¿Ya? Subirlo completamente recto, pesa. Pesa para los tríceps, para los hombros, pero ahí es más fuerza. Y ahí solamente te queda trabajar la fuerza con básico o con estos mismos ejercicios. ¿Ya? Pero ese ejercicio yo lo recomiendo solamente para encontrar la técnica. Ayuda mucho. Mucho, mucho, mucho. Y cuando la encuentres, mi consejo es que te preocupes de limpiar el movimiento. Ya el siguiente ejercicio de tips te va a ayudar mucho a ya intentar tu primer handstand push-up. Mucha gente cae en el error en que intenta sacar su primer handstand push-up, su primer arrepide, pero pretende sacarla a rango completo, onda tocando ya frente, piso. Y es casi imposible hacerla así desde el inicio. Entonces mi consejo es que pruebe haciendo reps cortitas, muy cortitas. Te colocas en handstand, flexionas muy poco los codos y extiendes. Lo mismo, muy poco los codos y extiendes. Y ahí con el tiempo, intenta ir aumentando tu rango de movimiento. Si partiste acá, un poquito más, flexionando, llegas ya a 90 y así empiezas a aumentar tu rango y a progresar. ¿Ya? Y lo importante también, siempre después de cada flexión de codec, después de cada handstand push-up, sí o sí, aguantar el handstand. ¿Ya? Aguantar uno o dos segundos el handstand y ahí darle a otro arrepide. Ya, apagar lo que mencionamos anteriormente, va a sacarle control. Y aquí el Bastis también está sacando su primer handstand, handstand push-up. Y lo que está haciendo es hacer reps o intentos muy cortitos. Flexionamos los codos y volvemos. Y lo más importante es esto, es arreglar, aguantar y recuperar el handstand después de haberlo tirado. Bien, mi niño, super bien, mi niño, muy bien. Muchas gracias. Aquí está la cámara. ¡Muera, pelado! Un bailecito, un bailecito, un bailecito. Oh, eh, 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 eh. ¿Qué pasa, Rey? No, no digo eso. No digo eso. Un recorcholis. Un recorcholis. ¡Azatot! ¡Tiérate otro! ¡No! ¡No, qué, cabrón! ¡Dale, mi niño, pruebe otro! ¡Tú puedes, cabrón! ¡Pero qué bajó! ¡Tú puedes, cabrón! ¡Está haciendo tiempo! ¡Tú puedes! ¡Jajaja! ¡Vol, vol! ¡Vol! ¡Está ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Azatate! 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 ¡Ay, está triste, mi niño! ¿Por qué está empezando la plancha hoy día? Estoy chato, creo que la planchita. ¿Qué pasa, hermano? Estoy... ¿Qué está haciendo hoy día, planchita? ¿Mustle up? Sí, estoy haciendo planchita. Yeah. De Nashi. De Nashi. Yo poronga desde que comencé a entrenar en enero que no siento los deltoides ni los pectorales. ¿Hace falta descansar entonces? ¿Tiene que descansar mi niño? ¿Tiene que descansar? ¡Lombrito, man! ¿Lombrito? ¿Estaba sin hombrito desde que empecé en enero? Sí, chiquillo. ¡Jajaja! ¡Un sufrimiento! Estaba sin hombrito desde que me dejo conados. Vaya de bicicleta. ¡Vaya de bicicleta! No hará lesure visitas de acá. Vaya de bicicleta. Chiquitada. Vaya de bicicleta. No haéch explicar. Esto no está exacta. ¡Para situación de montaña! Estreión está sucediendo ahora. Así me encuentra estaba en una imagen. 还etando. Ahí está acá. Seguimos en mi alrededor y aquí está acá. Y aquí está dedicando, y aquí está poniendo arriba. hacer isometría o hall en los rangos del hands and push up inicias el hands and push up empiezas a bajar y ahí aguantar isometría lo que más podáis ya sea en rango 90 grados con el hombro, un poco más abajo una leve flexión de cono más donde sea que te parezca cómoda o inténtalas todas también dentro de la rutina pero hacer isometría, aguantar aguantar con los codos flexionados y el cuerpo recto lo que más pueda eso también te va a sacar mucha fuerza y como último consejo no dejar de hacer básico no dejar de hacer básico pike push up fondo en paralela, fondo en barra pseudo push up todo en paralela todo en suelo, supino prono, para fortalecer distintos músculos delante brazo también fortalecer mucho el core también que ayuda bastante al momento de hacer el balance en el handstand madre, te voy a decir salud mejor en el video y eso, y también el mejor consejo que te puedo dar el mejor tips es paciencia paciencia, paciencia tiempo fijarte objetivos claros metas claras ordenarte hacerte una rutina pero paciencia, paciencia la biblia dice en hebreo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve entonces si tú tienes convicción de que puedes lograr eso aun cuando todavía no lo puedas hacer perseverando y con paciencia lo vayas a lograr lo vayas a lograr solamente tienes que tener fe tienes que tener paciencia y tiempo nomás y ser disciplinado también en el libro de Romano dice que si deseamos algo que todavía no tenemos debemos esperarnos debemos esperar con paciencia con confianza y ser disciplinado así que eso ojalá les haya gustado este video denle mucho apoyo denle un like compártalo con quienes crean que le puede servir si tienen alguna duda también háblenme yo siempre respondo voy a dejar mis redes sociales aquí también que solamente en Instagram no ocupo nada más y eso nos vemos en otro video y cualquier duda consulta háganmela saber en los comentarios suscríbanse y eso un abrazo y Dios los bendiga